...el año pasado y me quedaba dando suerte y nos gustaría repartir suerte a todos vosotros para que... porque al fin y al cabo todos los sos una familia, ¿no? Sí, sí. ¿Papá, preparado? ¡Mate, mate, mate, corra! ¡Mate, mate, mate, corra! ¡Mate, mate, mate, corra! ¡Mate, mate, mate! ¡Mate, mate, mate, FLEX LEGO LEAGUE! Juntos vamos... FLEX LEGO LEAGUE! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias al NICO! ¡Muchísimas gracias a FLEX LEGUE! ¡No estoy así! Gracias.